¡Ah! ¡Qué flojera! Solo hubiera querido descansar 10 minutitos más. 10 minutitos nomás, Pepe se pasa. Ahí está. Por así. ¡Ah! ¡Y encima torpe! ¿Puedes fijarte dónde tiras tu agua asquerosa? Oye, 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 fue de casualidad ya. Entonces pídeme disculpas. ¿Y por qué le tengo que pedir disculpas a una engrella que ni siquiera sabe cómo hablarle a la gente? Porque tú no eres gente, eres un animal. ¿Qué me has dicho? ¡Animal! Bueno, al menos soy un animal útil y trabajo, ¿no? Como cierta persona que vive de la pensión del marido y no hace nada. Por supuesto que hago cosas, ¿ya? ¿Ah, sí? ¿Qué cosas haces esa? ¿Qué cosas haces aparte de tus ejercicios y reunirte con tus pinky friends? ¿Ah? Tú no sabes nada. Yo... A ver, pues, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué? Yo no tengo que dar explicaciones de mi pinky life a un igualado y a un muerto diambre y a un pobre diablo como tú. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobre diablo! ¡Loca! ¡Loca! ¿Qué te traigo, Susu? Ya mucho hablas de ella. ¿No será que te gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, ah? ¡Te gusta! ¿Se puede saber de dónde ha sacado esa conclusión? La mencionas matinal, matiné, bermud y noche. ¡Porque no la soporto! Si tú lo dices... ¿Por qué usas ese tonito, ah? ¿Qué tonito? Ese tonito cachaciento. Pero es que no me la creo, pues, Tito. Te gusta, Susu. Te gusta la pinky. Oye, oye. El que tú estés hecho un idiota por Isabela no significa que yo voy a estar así por esa mujer. ¡No métase, Isabela, en esto! Pero es que estás hablando sandeses. ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a fijar en esa pituquita? ¿Ah? Yo tengo un paladar selecto, compadre. Está bien. Ahí está bien. Lo dejamos ahí. Y no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. ¡Sus! Ya. Si no te gusta, Susu, ¿por qué te arañas tanto a ver? Lo hizo a propósito. Para buscar un acercamiento que nunca se va a dar. ¿Qué cree? ¿Que voy a cometer el mismo error dos veces? ¿Que me voy a fijar en un tipejo peor que Pepe? No. Yo soy Susu Ferran. La pinky. Una ex de Alina. I'm famous. I'm star. Un estar inalcanzable para Tito. Oh, my pinky god. Creo que tengo que llamar a mi psicoanalista. Oh.